¡Sin bandera! Romántico, hermoso La chava tú le decías Te dedico a esta canción ¡Ay, gordo! ¡Está hermoso! Pero si le pones atención Yo fui uno de los precursores Por el cual Sin Bandera se desunió Me aventé un año y medio Estudiando sus canciones Y descubrí esta canción que tiene un doble sentido muy fuerte Lo voy a acentuar Para que la gente lo escuche mejor Pero desde que inicia la canción es así de Se oye Fíjate, se oye como Despacito, pero se oye muy claro Dice Y esto sí es parte de la canción Lo que sigue dice ¡Qué rápido se me ha clavado! ¡Órale! Hay que dentro todo este dolor Espongo lo que te conoce Y apongo todo el fuego a tu favor No tengo miedo a apostarte Perderte si me da pavor Ahora imagínate como dice aquí No me quedo más refugio que una fantasía Esa fantasía que no No me quedo más que hacer Que hacerme una Hacerme una Una poesía Una poesía Y aquí se descarra solita la canción porque dice ¡Qué guapas! No pude ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! Y puse toda mi pasión para que te negara Luego ¿quién sabe qué le hacen al tipo sin bandera? Porque se oye así de Y luego te besé y me aburré Y es que es la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú casaras Ve la intención Escucha bien Porque dice Amor Te di sin condición Ahora aquí te quedas Imagínate ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! Sin bandera Un poco de todo nivel Hay muchas cosas Si tú pones a detener A escuchar la situación Y ya no son subliminales Ya van así directas Bueno hasta las de Cri Cri ¿No? También Si nos ponemos a pensar también las de Cri Cri ¡Ay Adrián! Yo te escribí más serio Y cri 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 Sube y baja Baja Y sube Al compás De esta canción Ahí va la hormiga Con su paraguas Y recogiendo Sobre las aguas Días que nos ponen Porque el chorrito La salpicó Y luego Y sus chapitas Me despintó Totalmente está diciendo, le estoy quitando la inocencia A la hormiguita Porque el chorrito La salpicó Y sus chapitas Me despintó Y luego como se llama O sea, como que se levanta Y se llama Si es cierto No hombre, excelente Escuchas la versatilidad de su voz No hombre, Tony, que admiración De verdad Es un trabajo arduo, mi querido Tony ¿Cuál fue tu primer Contrato ya solo así Tony Mendoza Es el área Fue algo bien padrísimo Estábamos en la oficina y de repente Marca, no voy a decir la marca Pero es un este Es una bebida Con lactobacilos Bueno, pues es como si le dijeras a alguien Ya estuvo Ya El caso es que fue la convención Y marcan a la oficina Y así de que Hoy vimos por internet Tony Mendoza Un nuevo comediante Y lo queremos traer Y padrísimo Porque fue la convención De esta empresa Fueron pues casi Eran como Siete, ocho estados Y cada uno como con Quinientas personas O sea, te imaginas también Y entonces ya como Tony Mendoza O sea, ya no como El alumno de Jorge Falcón Sino ya Tony Mendoza Comediante Y esto del comediante La eterna sonrisa Me lo bautizó Sugei Abrego No sé si ubica Ah, claro que sí Estaba yo en el canal En el canal 4 En el 2009 Había un programa Se llama Arriesga TV Temprano en las mañanas Y la primera imagen Era Tony Mendoza A las 10 de la mañana Y efectivamente Un día me presenta Sugei Abrego Y un fuerte aplauso Para Tony Mendoza El comediante De la eterna sonrisa Y dije Ay, mira Ya no Y se me va a quedar Y así se quedó Paréntesis, mi querido Tony Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días Buenos días Hola Hola Marcelino Hola Marcelino ¿Qué tal? Muy buenos días Oye, me parece Extraordinario El comediante Que está por ahí En el canal Ah, muchas gracias Mi queridísimo Marcelino Ten cuidado con el Padre ¿Cómo se llama? El Padre Amaro Te ha tocado verlo En programas de televisión Mi querido Marcelino Sí, algunos Algunos sí Estaban viendo los programas Y sí Muy chico Excelente Pues aquí Aprovecha un saludo ¿Qué le quieres decir? Aquí lo tenemos Una petición, algo Bueno, aparte de saludar A todos ahí Cabrita Gracias Gracias Tony Mendoza Saludar a todo tu público Y en especial Para la amiga Nayeli Que anda duro con el hogar ahorita Eso es todo Ahí está Oye, Marcelino Dame una categoría Te cuento un chiste Bueno, ahorita que dijiste Que anda duro con el hogar Nayeli Imagínate que llegó Nayeli No sé qué es de ti Nayeli O algo así Por favor, a ver Díganme ¿Qué es Nayeli de ti? ¿Qué es Nayeli de ti? ¿Tu esposa? No, es una amiga Ah, es una amiga Es una amiga Bueno, porque me puse a pensar Imagínate que Que la esposa le dice al marido Ay, eres un desgraciado Llevo toda la semana Haciendo todo el quehacer del hogar Y todo Y tú nunca me haces nada Y me prometiste Que me ibas a poner sirvienta Dijo, pues claro Pero de apodo Ahora le échale Ah, qué bueno No, bueno Mi querido Marcelino ¿Petición? Por favor, la de la Tropicana A ver si quieres La de la Tropicana ¿Qué bello? O algún tema Que le puedan dedicar por ahí Algo así Acá está Ahí en la amiga O sea, que me acuerdo Claro que sí Es para Nayeli, ¿verdad? Sí, por favor Ok, mi querido Marcelino ¿De dónde nos escuchas? Aquí en la colonia De la Tropicana Tercera sesión Perfecto, mi querido Marcelino Muchas gracias Gracias, guapo Ay Continúa con nosotros Mi querido Adrián Tenemos un mensajito Adelante, Dianita Por favor Saludos Qué buen invitado Es la primera vez Que lo escucho Y me gustó Felicidades Al invitado Y a los conductores Ay, pero no me deja su nombre Qué caray Muchas gracias Mándame su nombre, por favor Espero que sea mujer Porque dice que me gustó Dije, pues ya Que deje teléfono Aquí lo tengo Ahorita te lo paso Bueno Señoras y señores Vamos con este paréntesis Más extendido Porque son las 9 de la mañana Con 42 minutos Momento de complacer A mi querida Yadira Con el tema de los caminantes Que me pidieron Entonces Ya lo tenemos listo Vamos y regresamos No se mueva Porque sigue aquí Tony Mendoza Yeah